Una interesante propuesta comenzó a desarrollarse en nuestra localidad y tiene que ver con todo un proceso fundamentalmente de educación y de cultura y hace su base principal en la escritura y la lectura. La Asociación de Maestros en forma conjunta con Teodosio Barrios, un escritor de la ciudad de El Dorado, integrante del grupo de Mente Azul, comenzaron a desplegar este taller que se va a realizar una vez por semana en nuestra localidad y es abierto a todos los interesados que quieran aprender todo lo vinculado a la escritura y paralelamente, por supuesto, a la lectura. Bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con Teodosio Barrios acerca de esta propuesta. Bueno, la idea es juntarnos y generar una propuesta de creación literaria, que haya un momento específico para hablar de literatura, escribir, leer nuestros trabajos, leer trabajos de otros, traer libros. Más que nada va a ser un taller de escrituras, con técnicas de escrituras o muletillas que pueden servirle a la persona que se está iniciando o que escribe o que necesita algún tipo de consejo, sugerencia. Porque tengo experiencia en talleres es que me animo a hacer esto. No soy un profesional literario, digamos, pero tengo, digamos, mucha experiencia en la calle en cuanto a generar talleres. Entonces, vengo del Dorado y va a ser los días miércoles, desde las seis y media de la tarde hasta las veinte, hasta las ocho de la noche. Y solamente se va a hablar de literatura, de escritura, de poesía, cuento, ensayo, o lo que haya que leerse, se leera. Toda actividad cultural tiene mucha significancia en el contenido y en que nos mantengamos tranquilos. El pensante necesita tener ese espacio porque si no se muere, se envenena con su propia bronca, desolación o tristeza y no puede exteriorizar con su actuación en teatro, su pintura, su literatura, su poesía o su artesanía. Eso en realidad es fundamental y creo positivo generar un taller acá donde podamos venir del taller que tenemos en el Dorado todos los miércoles. O sea, cuatro veces por mes y hacemos intercambio de esto y vamos pleno de cosas que nos gusta hacer. El arte es un concepto que sociabiliza, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos algo que nos haga bien, queremos transmitir a otras personas para que también les haga bien lo que hago yo. Entonces, sería interesante mantenernos en forma, digamos, en cuanto a lo literario y se nos vaya un poco la vergüencita de leer las cosas en público, de compartir. Dentro de un marco de afecto, de amor y de respeto, se pueden hacer muchísimas cosas. El artista necesita de un momento de mucha soledad cuando escribe. Es un solitario enfermizo. Pero eso es lo que le hace bien porque hasta lo toma como un estado terapéutico, como para filtrar lo que le sucede socialmente, emocionalmente, individualmente. Entonces, yo lo veo con mucha salud. La gente lee mucho. La gente que vino acá son gente que habla de cualquier autor. No por eso comprende lo que... Comprende a lo mejor la historia de un libro, pero no sabe cómo lo escribió. Visibilizar eso hace de que esa persona que le impresionó ese libro también lo pueda hacer. Entonces, eso es fundamental para que se despegue, ¿no es cierto?, de su ostracismo, de que salga de su soledad. Pero yo me animo, yo me animo, yo firmo esta poesía, yo firmo este cuento y es lo que hago yo y es lo que me gusta. Es un... Es una, ¿cómo se dice?, una continencia social el arte. Es una, ¿cómo se dice?